A medida que nos van proporcionando las ayudas, pues nosotros vamos a ir a cada rincón que sea necesario para nosotros brindarles alegría y que los niños puedan sonreír, que es lo más grande que podemos tener. Esperamos que disfruten este día. Por razones del COVID, ustedes saben que tenemos que hacer las cosas un poquito más cortas, pero compartan. Lo importante es que los niños, que son los protagonistas que están aquí, reciban sus juguetes, el centro reciba su alimento y que cada uno de nosotros nos negocijemos por hacer una obra de bien. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que han hecho que esta actividad se haga y haya sido adelante. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la donación que ustedes han hecho. Gracias por los alimentos. Porque déjenme decirles, Dios me cogió a mí como instrumento, pero sin ustedes yo no soy nadie. Sin ustedes no soy nadie, ¿sabe por qué? Porque si usted no me ayuda a mantener a esta niña, a traer los alimentos, a traer lo que las niñas necesitan, pues nada. Se van a morir y la fundación se va a caer. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Que el Señor me lo bendiga, me lo llene de mucho amor y bendiciones a ustedes y a su familia. Muchas gracias. De ayudar y de mostrarles a los niños con ejemplos de que ellos están en una parte privilegiados y de que más niños necesitan. Ese granito de arena que podemos darle como equipo en lo que nos queda a nosotros unidos como grupo de padres y darle eso a los niños. De que con un poquito podemos alejar la vida. Es decir, podemos seguir a través de doña Ana, seguir en comunicación para seguir ayudándonos. Y gracias papá Dios de habernos permitido estar aquí hoy. Muchas gracias.